No, sí, mira, es usted. Ah, entonces sí me conociste. Ajá. Se sabe salvo de esto, y no, no me contestaste, pero, este, pero lo que sigue ella, o sea, no tenemos nada con nosotros, pero ahorita te lo conozco. Yo porque no, 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 pero ya después de que está. Que está en orden, excelente. Sí, ah, perdón. Bueno, entonces ahora sí vamos a dar inicio. Siendo las 13 horas con 34 minutos del día lunes 6 de julio de 2020, vamos a dar inicio a la sesión número 17 de la Comisión Ingeniería de Cultura por lo que voy a pedirle al regidor Luis Arturo, quien es el secretario de esta comisión, que dé paso al punto número 1 y a los que suceden. Ok, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Reviso el registro de asistencia. Gustavo Jesús Navarro González. Presente. Luis Arturo Castillas Peña. Presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Norma del Carmen, Rosco González. Luis Demetrio, Tejera, Hernán. Presente. María José de la Producción. Presente. María del Carmen, vayamos a la mora. Presente. Informo que estamos 6 de los 5 de la Comisión Ingeniería de la Comisión. Muchas gracias. De ahora pasamos a los siguientes puntos. Propuesta del orden del día, su caso de aprobación, punto número 3, informes sobre las acciones realizadas por parte de la Dirección de Arte y Cultura, en relación al oficio número 256-04-2018-2021, respecto al Acuerdo Legislativo número 1.210, que trata sobre acciones que interesan el sector cultural, ante el sector de la Comisión. Punto número 4, asunto aclaratorio respecto a la nota que se publicó en redes sociales, dentro de la cuenta Amigos de la Unidad, con fecha 13 de junio del año en curso, punto número 5, revisión del Acuerdo Legislativo número 1.247, mediante el cual se exhorta a los municipios que, con motivo del COVID-19, se cambien de evento a celebrarse el pasado 23 de abril sobre lectura de textuales públicas, se realiza de manera individual con el fin de promover el gusto con la lectura, punto número 6, puntos varios, punto número 7, clausura. Muchas gracias, regidor. Si estáis, a favor de aprobar el orden del día, levanta su mano. Muchas gracias. Entonces pasamos al punto número 3. Informe sobre acciones realizadas por parte de la Dirección de Arte y Cultura, en relación al oficio número 256-04-2018-2021, respecto al Acuerdo Legislativo número 2.210, que trata sobre acciones que favorezcan al sector cultural afectado por el coronavirus. Muy bien, muy bien, muy bien. Si ustedes recuerdan, tuvimos un exhorto, ¿verdad? Y lo vimos a la comisión y lo pasamos a la Dirección de Cultura y la Dirección de Cultura empezó a hacer ese trabajo de, pues, hacer un programa para continuar con los talleres. Entonces, se dio el caso, ¿no?, que durante los meses de abril y mayo, el asunto que tuvimos, que se pagaba 100%, que 50%, a partir de ese momento, vimos que se llevara a cabo un programa bien estructurado y que tuviera sus funciones como debe ser para que se cubriera el 100% de los talleres y que su reactivación a través del modo virtual, con el correcto, el center. Entonces, pues, ya lo vimos en sesiones anteriores y, de hecho, ya aprobamos en sesión de interviento y se está trabajando de esa manera. Entonces, el director Francisco Sandoval nos está contestando que él está haciendo la gestión y reactivación de los contratos de los instructores de los talleres de la red municipal y de los talleres artísticos. Entonces, sí estamos llevando a cabo esta reactivación, que aparte, no nada va a ser a los talleres, o sea, nosotros pedimos que qué más se podía hacer, porque parte del exhorto era esa, ¿no? ¿Qué más podemos hacer aparte de los talleres para que la agricultura siga en difusión y en actividad del mundo del municipio? Entonces, nos dicen que existe un presupuesto operativo para su apoyo para una vez que termine la emergencia del COVID y luego nos dice que hay una difusión del botiquí cultural de la Secretaría de Cultura en las redes sociales, a través de Facebook, Articultura de Tepatitlán, a través de Facebook, Gobierno de Tepatitlán de Morelos, a través de www.tepatitlán.org.mx, así mismo a la par se realizan actividades culturales que se impunten en las mismas redes. Entonces, se están utilizando esos medios para difundir actividades culturales, no solamente los talleres. Y, este, punto número 10, realización de las tres convocatorias, el concurso de crónicas y perfil, premio municipal de Luis Gutiérrez Medrano, el premio municipal de pintura victoriana de San Sacedes, esas son las actividades que se están haciendo. ¿Sí? Que nosotros ya las conocemos, pero pues la idea es, o sea, él nos está dando el informe de lo que se está llevando a cabo, pero la idea es que nosotros como comisión valoremos si está bien lo que se está haciendo, si tenemos alguna otra propuesta, qué propuesta sería, qué otras actividades pudiéramos llevar a cabo. O sea, ¿qué tenemos a vivir nosotros como comisión? Para llevar a cabo, pues, o responder a este episodio? Ese es el punto de tratar. O sea, el maestro Francisco nos dice, es lo que yo estoy haciendo, no sé si están de acuerdo, si andamos bien, si andamos mal, si hay algo más que podamos hacer. Yo digo que a mí me gustaría saber cuáles son las partes de los talleres, cómo se va a definir la cultura, o sea, cuál es su propuesta, cuáles son sus actividades, o sea, qué pensó esta, o cómo modificó su proyecto de trabajo para mí de que esto se vea formando. Porque lo que está haciendo es decir, pero nuevo, o sea, dentro de su proyecto, lo que ya no se veía, qué es lo que nos propone, nuevo, para poderlo lograr. Cómo lo podemos aportear. O sea, creo que quien tiene que hacer una evaluación y un plan, un proyecto de trabajo para esta situación, serían ellos y ya nosotros valorarmos de esto. Pero sí creo que no nos están presentando alguno más que la forma de trabajar. Es el mismo de lo que ya estaba hecho, ¿no? Esto me suena como que lo modificó, pero, pues, así nada más. Pero... Hay una modificación de la manera de trabajar, más no hay alguno. Exacto. No, y es que aquí sí dice, en relación a lo que dice tal, 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 respecto al valor del legislativo, que trata sobre acciones que favorezcan la acertación cultural. Sí, en la semana pasada, no recuerdo exactamente que ya tenía con los pueblos, este, partí yo con el maestro y yo le decía eso, ¿no? Que cuáles eran las propuestas. Él me dijo que me estaba pasando un informe y que ellos estaban llevando a cabo un proyecto, pero que él quería escuchar si nosotros teníamos alguna propuesta para incluirla en el proyecto y luego presentarnos a la organización. Eso fue lo que le dio. ¿Sí? Entonces, pues, yo pasó la acertación. O sea, él me dijo que sí estaba haciendo un proyecto. Más que quería saber de un punto de vista de la comisión. Yo creí que iba a estar aquí, no sé qué pasó, y yo le voy a dar un punto de vista de la comisión. Si iban a venir o no. Porque yo quería que él estuviera aquí. Porque él me dijo, no creo que lo voy a dar todo bien por escrito, porque no lo habíamos aterrizado. A mí me gustaría escuchar opinión de los ríos. Entonces, pues la idea era esa, ¿no? Que él me escuchaba. Que opinamos y le había una propuesta. De hecho me platicó lo de la carta sincronológica, que estuviste tú con él y que vieron el espacio de luz. O sea, platicamos muchos temas, pues, pero yo le digo, pues voy a meter este punto, pero yo quería que ellos lo escucharan. Yo sé que yo, si me ponen lo presente y hacer sobre la propuesta o el proyecto que le muestre, pues, ¿no? Desde el punto de vista, es, si yo aporto algo, desconozco por las acciones que están limitadas por la situación de COVID y dicen, no, es que eso no más bien. Este es nuestro proyecto y nosotros enriquecer su proyecto y nosotros enriquecer su proyecto. Yo soy de este área. Sí, pero finalmente es un trabajo. Ellos tienen más conocimientos y emociones de lo que se puede y de lo que se puede. Y yo también estoy de acuerdo con el futuro que nos presenten en nuestro proyecto. Muchos lluvian ideas y ya nosotros damos nuestra opinión. Más que viene de ideas, realmente, cuando lo que pasa es una idea de ideas, no está realizado nada. Entonces queda todo... Pero podemos seguir, ¿no? Y sobrevese cómo lo podríamos hacer para, digamos, de todo, sí, para decir, ok, y aparte, no nada más es que sea en cultura, sino para darlo para la educación y para darlo para acá. O sea, empezar a moverlo para que sea más integral, pero sí creo que no es nuestro papel. Hacer el proyecto, es decir, sobre todo, ¿por qué necesitar el proyecto tendrá? Sí, señor presidente. Sí, señor presidente. Sí, señor presidente. Gracias, señor presidente. Básicamente, yo, este... El experto en la salud cultural es el director, y él conoce todos los... Por decirlo así, los mismos que trabajan en cultura, y él puede, de repente, tener contacto con otras personas que manejen la salud cultural. Y ahorita que estamos en la situación que va a tardar hace un rato, es donde se pudieran pensar muchos proyectos de cultura, que pudieran hacer como una innovación a lo que ya tienen. Pues que sobre ese punto de vista, esa innovación, ese, y ese, pues de repente consulta que haga con la gente que manda a la cultura que se va a aplicar, que le den varias ideas y luego que alcanza proyectos. Y que le haga con los recursos que se tienen, los recursos humanos, los recursos económicos, como siempre tienen. Decir, ¿sabes qué? Este proyecto, yo creo que sería interesante hacerlo, como decimos, estamos ahorita en julio. Este, vamos a empezar, de repente, empezamos en agosto, como te decía, el año de este, este otro año. Y nosotros podemos aportar, ya en base hacia los proyectos, podemos aportar en cada uno de los proyectos y otras cosas que llegan a la salud cultural. Y igual, yo creo que este experto es él, y nosotros tenemos que apoyar y fortalecer los proyectos. Gracias. Muy bien. Sí, finalmente, gracias. Finalmente, como usted menciona, ellos tienen contacto con otros ayuntamientos, que traen su trabajo, y ellos se les requercen y se dan ideas, y ellos son los que nos pueden presentar los proyectos. Sí, bueno, un par, porque si necesita alguna idea, pues con mucho gusto. Bueno, sabemos que hay muchas cosas que en el municipio no se explotan, y que hay que jugar en el municipio, y que no se conoce. Bueno, pues sigue empezando a hacer, no le cuesta mucho a él, no es una suerte, ir haciendo un recorrido con una parte histórica del municipio, y diciendo esto, nos encontramos en cada lugar ambiental, cada vez está subiendo las redes, y está documentando, hace como unos pequeños documentales, está promoviendo. Y aparte, como tú haces, con toda la gente que escribe, toda esa gente, ahorita es el momento que se puede, creo que es que recibieron un precio de duda, algunos de los que se inscribieron en un proyecto de trabajo, porque no podían ser un trabajo, los músicos, todo. Entonces, sí podrían ser, ahorita es el momento que se podría hacer, y sentarse, como no puede salir mucho, sentarse, hacer un buen proyecto de trabajo, donde la gente siga sintiendo que culturalmente no se va a sustentar. Que todos ellos entienden, que no deja de conocer. O sea, a lo mejor presencialmente no conoces, pero virtualmente te registrán y haces un recorrido con ilusión, y les dices, escuera, les de ustedes, y esto está presentado así. o sea, hasta el cual vamos a hacer muchísimas cosas y te acuesto y muchas veces que no conocen las va a conocer es más fácil que las conozcan ahorita virtualmente y que algún día cuando tú conoces y ves algo virtualmente en un video con un promocional y te acerques y conoces ese encuentro y me llamó la atención la luz que está metada yo ni conocía y no la verdad es que sino para la luz que nos sale porque todavía no son muchas cosas diferentes pero pues ahora sí que él es él es quien sabe y creo que tiene muchos conocimientos y es el momento en que tratamos de conocer y que traía en la mente y que no puede alcanzar pero hay que alcanzarlos para podernos y como lo han mencionado esa es una de las tareas de ellos de la dirección de la agricultura entonces si les parece bien el acuerdo que quede que ellos nos presenten un proyecto y nosotros un plan de trabajo y ya nosotros enriquecemos como mencionaba Luis Arturria que por ejemplo cuando nos presentó el proyecto de los talleres él traía un proyecto nomás para junio y nosotros pudimos extenderlo hasta diciembre ya si morando en octubre nos dicen ya pueden marchar bien pues ahí queda el acuerdo y reactivamos de manera más sincera o sea aquí nosotros podemos aterrizar complementar entonces entonces si están de acuerdo nos sentimos con él presentamos el proyecto y aquí lo hacemos muchas gracias el proyecto que nos quería en acción que terminó que es el propio programa de trabajo el programa de trabajo existe en el nombre de varios proyectos en varias áreas de la agricultura cuando hablamos de un plan de sonar a los años de cinco o seis años es decir que la sería solicitar el programa de trabajo el plan llega a los programas y programas que interrumpen es así más o menos un plan programas y proyectos los proyectos se ejecutan en los años tres o cuatro cinco meses y todos se presentan un programa un programa de actividades de tipo cultural en el asunto de colectiva tardará con unos cuatro o seis meses más y ese programa se enmarca en un plan de trabajo que puede ser seccionado de 20 años como se trata de un programa de trabajo más para protagonizar porque de hecho estaba pidiendo que nos mostrar como una nación de las clases de la antigüedad o sea ¿se acuerdan? se dijo y yo pensé que esto era lo que nos iba a presentar el día de hoy cómo se iban a trabajar las clases de la antigüedad en este programa hasta él era el viejo que tenía ya sí que ya tenía nada yo pensé que nos iba a mostrar primero este gesto de la cabeza para mostrar ese proyecto para empezar a trabajar sí de hecho creo que lo tiene contemplado como un proyecto dentro de este contemplado pero no lo está pasando a mí si me permites aprovechando que comentaste ahorita de mi visita que tuve la semana pasada al museo y pregunté por la carta psicológica no era esa mi visita mi visita era esa de las piezas y que mi familia tenemos ahí en el museo preguntar por esas piezas es otra cosa pero aproveché para preguntar cuándo se debe exhibir esta obra y prácticamente me dijo que no se debe exhibir que porque la longitud es muy incómoda de manejar te digo pero maestro es que es una obra que ya quisieran tener muchísimos museos muchísimas universidades y puedo nada para este museo no pues yo no le veo la forma le digo pero yo he visto paredes que tienen la longitud en más esta la 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 de donde se sacó esta claro tampoco era la original porque la original creo que es en Europa de donde se sacó esta también es una mezcla pero muy bien hecha está dispuesta así en toda su longitud pues sí pero es muy incómodo manejarse moverme que no sé qué o sea que no hubiera esperanzas y me decía me proponía algo que a mí pues no creo que pero no esta obra lo acepte él quiere que se vuelva a imprimir esta obra en un tipo papel en partes para que se siga actuar o sea y aquí la belleza y ustedes ante esto es similar en todas las 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 pero a él no parece la desimportancia entonces bueno pues yo decidí que con la solución fuera que termináramos el problema desde elidad de la la que aquí no sabía que íbamos a tener tan cerca de la comisión pero pues yo si lo pongo en su consideración este qué opinan de tener guardadas en porque ni siquiera está en una funda ni siquiera está en una bolsa de plástico que esté el rollo tal cual se cerró así está recalcado así se por cuál es así la cosa es que si aquí tiramos las cosas sin dudarles y cuando se vuelven para y yo pienso que ahora sí tendríamos nosotros como comisión ayudar a ver dónde cómo por qué también de su opinión que me hubiera gustado que se vea porque tiene un concepto en el cual podríamos entender qué sí o qué no o nosotros ayudarle a ser unido y decir que esto no sé yo lo conozco si aquí estuvo recibido o si cuando estoy diciendo lo que escriba pero no sé lo desconozco pues si hubiera gustado cuando uno habla de algo que desconoce que hubiera gustado que hubiera que ya como lo podríamos hacer y escucharlo para entonces si nosotros pudiera decir oiga entonces si para algún fondo lo podemos encargar y hacer entonces es más fácil si me necesito yo ofrecí patrocinar el marco y yo patrocino el marco o sea no sé el hidro con marco con presión no sé cómo se 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 desconozco pero yo decía que yo lo patrocino lo que se necesite para resguardar la obra y poder la exhibir y pues ahí la ahí sí ya ahí ya tenemos otro o sea para marco que siempre nos queda más que la y 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 la cuando me mencionó el maestro me dijo vino la ventaja camillita quiere que lo ponga pero ya le expliqué físicamente no se puede la longitud ¿Cuántos metros? No sé si son nueve o diez metros, pero la cosa es que ya estuvo ahí, no este, pero el otro, el otro, el más grande, o sea, este fue sacado así, una réplica en longitud, en color, en todo, en todo, entonces, si ya estuvo el otro, ¿cómo de que no hay esto? Si estuvo por años, estuvo puesta. Entonces, yo mi propuesta es esta, porque si me dijo, y la legisladora me dijo que, este, enmarcamos, ¿cómo vamos a enmarcar una pieza de esas, por su actitud? Entonces, bueno, yo la propuesta que tengo, porque creo que hay una denuncia a, a modificar espacios en el museo, porque tiene que haber algún muro donde se pueda tener. Sí, o a lo mejor una, no sé, una mesa larga, donde igual se sienta ahí, y como te digo, o sea, se ilumina por dentro y lo puedes hacer, pues que no han ido a los museos, o sea, a mí me sorprende el maestro que no den una solución. Entonces, yo mi propuesta es esa, que nosotros, como comisión, nosotros la busquemos y nosotros le decimos cómo lo hagan. Y yo creo que tenemos la, la, este, la facultad de hacerlo. Por eso somos la comisión y nosotros la permitimos, ¿no? Y a mí no me parece justo que hay una pieza cultural, histórica de nuestro municipio, y no sé si no, cuando no nos está gustando nada. No, no, ya no estamos, nos está ofreciendo la forma de marcarla y ver cómo se puede. Eso todavía ya se me hace un plus, porque a veces dicen, no, oye, no puedo colgarlo, porque se va a echar a comer, porque es algo de adulto, a mí no son iguales, pero si no se ofrecen, entonces sería ver y tratar con él. Yo creo que cuando dialogamos también, si estamos en otro punto de vista, podemos, no, 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 porque yo creo que, o sea, no es un capricho de nosotros, no es un capricho de un particular, o sea, es una pieza que dice el honor, que el ayuntamiento tuvo que venir a recibirla, entonces, ¿por qué va a estar guardada? ¿Sí? Entonces, para adelante le digo. No, yo estaba, este, yo te hago un desastre. Miren, en todas las áreas de los municipios hay consejos, hay consejos deportivos, hay consejos deportivos, hay consejos de seguridad, hay consejos deportivos. En todas las áreas nosotros tenemos con un consejo, y lo creo que es correcto, lo suficiente es que ese consejo sea todo si, cómo sí hacer este tipo de trabajo, cuando todos traemos dos, tres ideas, que son muy buenas, pero yo creo que es que se fortalece la concepción del consejo de inmortaleceros, para que ellos hablan de cómo sigan haciendo, y ellos ya son expertos en esta área, y ahí pueden surgir una serie de propuestas que ya aquí nosotros podemos analizarlas y ampliarlo mucho mejor. La verdad es que hay muchas formas de cómo hacerlo. El hecho de que sí, no cerrarse, no obstinarse, decir no, no puedo, no puedo. Hay muchos lugares, hay muchos lugares. Y la verdad es una obra invaluable. Y de repente si le sacamos todo va a ser algo muy importante para todas las escuelas, grupos y culturas de la ciudad. Y hay ideas y sugerencias tan únicas que de repente nos cuesta mucho dinero como hacer un proyecto atractivo para la población y que sirva para una difusión cultural. Entonces yo me gustaría mucho que si hubiera un consejo que se activara y que fuera este primer punto, para que entre todos se viera y se activara y que diera la forma de poderlo realizar. Y después cómo funciona, al igual que hicimos con la otra sugerencia también. Es decir, primero que ellos trabajen y se les apuntan los ideas también. En lo particular me parece importante las dos ideas, pero yo subiría para que hubiera el consejo de cultura o si no estuviera el consejo de jornalistas o de quien fuera. Pero sí que ellos veían cómo sí hacerlo y tuvieran a lo mejor más 10 formas diferentes de cómo hacerlo. Y estamos viendo un ratito de la manera más atractiva de parar. No solo para hacerlo, sino para difundirlo, porque no nada más hacerlo. De qué forma se le puede sacar el 100% de tu voto del aire y si no va mejor en temporada escolar, o en temporada escolar, o en temporada escolar también, se podría hacer la verdad. Y es que lo podríamos poner, pero luego poner nuestros muebles adelante para que ya no se les hiciera. O sea, sí tenemos que ver de qué manera sí sea aprovechable para que sea atractivo turísticamente para más partes de la noche, no decir nada más. Bueno, yo considero que es una obra muy atractiva, puesto que hay universidades que están solicitándola en vista de que no, ven que no se ha expuesto, han venido a ver que no se ha expuesto. Y es que nada más existe la original y dos réplicas. Solamente, en todo el mundo. Entonces, como seguramente que se han asomado y no la han expuesto, la han solicitado. ¿Por qué no nos la prestan a nosotros? Nosotros recibimos en la universidad. Ya eran dos universidades, entre ellas la de Guadalajara. Entonces, pues yo digo, al ver que otras instituciones tan importantes están interesadas en esta obra, pues nos deben de abrir más los ojos en ver que vale la pena la obra y no tenemos por eso que la obra es nuestra. Se le tomó al municipio y yo digo como a la regidora Conchita que hay que sacar de la obra. Y ya como último momento, que en ese momento de mi visita, el maestro estaba ocupado con unas personas que estaban en una obra teórica enorme, enorme en el patio del museo. Entonces, no sé la dimensión, es más alta que la carta neológica, no sé dónde va a ser colocada, tampoco ni siquiera pregunté. Pero se está trabajando en esa obra teórica, ahí dentro del museo. Y después de lo que hagamos, porque ni siquiera iba yo a hablarnos de la carta, surgió por menor a mí. Yo me quedé pensando, bueno, se está trabajando aquí, dentro del museo, una obra histórica tan grande, no sé, probablemente, pero muy grande, o sea, va a estar todo un lado del paso. ¿Por qué no buscar la manera, como dice el doctor, la manera de cómo sí? Nada más me dijo de cómo no, pero no se busque de cómo sí. Ignoro, ignoro de quién sea esa obra, ignoro si se va a quedar en el museo, para qué voy a mentir, no pregunté. Solamente vi las dimensiones muy, 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 muy grandes. Entonces, bueno, pues, por lo que no sé, como... Bueno, a mí ya te quisiste tratar, ¿sabías de eso? ¿No te miras tampoco? O sea, no pregunté, desconozco, siquiera desconozco si es de... Sí, la verdad, ya no está haciendo una preguntita. Yo creo que, bueno, si les parece bien, lo vamos a dejar en un lugar, o sea, ya lo vimos. No, nada más que en el área del punto un par de... Sí, ahí yo quede. ¿Sí? ¿Te parece bien? Muy bien. Si te quede ahí, este, checar si hay un consejo, tomar en cuenta el consejo, y trabajar sobre todo lo que sí se puede colocar. Si tú sigues con la propuesta de marcarlo, excelente, y preguntar sobre eso. Y con el saludo de la cara de ti, me da tiempo. A lo mejor es un número. O sea, pero es decir, ya dije, y para atrás, ya, para otro vuelvo. No, ya dije. Y Camilita, pues, no, igual, pues, hay que ser módicos y considerables, ¿no? Tampoco no nos vamos a, ah, que voy a pagar, vamos a echarle... No, no tengo idea, o sea, ahora no tengo idea, pero me han hablado tanto de esa obra, la vez, como lo la vi aquí, de la sitio, de arriba, pero me han hablado tanto que ya me despertó la curiosidad de ver si realmente es tan interesante, es tan importante y puede... que venga gente de otros lugares, sobre todo de las universidades, a ver esta obra. Sí, y yo voy a aprovechar para, si podemos meter ahí también, nos dice, que nos den un informe de cómo van los pagos a los posibilidades, las venturas. ¿Les parece? También, porque, por ejemplo, la oportunidad, autorizamos un dinero y no sabemos cómo va todo. Va muy bien. Sí, pero que nos den un informe... Y yo las vi y le dije a mi mamá, ¿por qué no les dices que si de ese costo y que nos entre a los elegidores y no las vengan? O sea, pero en ese costo. Están nada caras. Nada caras para lo que, para lo bien hechas que están. Así, en esta situación, no me gustan. Nada, no me gustan nada. Pero, por si todo, le dicen, si le llaman, pero le decís, no, muy bien hechas, pero yo no concordaré en la fotografía, porque soy bien para... Pero, la verdad, son mínimas que me gustan, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, claro. Muy bien, entonces pasamos al punto número 4, ¿verdad? Sí, sí. Punto 4. Bueno, asunto declaratorio respecto a la ronda que se terminó en las sociedades, que podrá actuar con amigos de la verdad, con fecha 3 de junio del año 2. Muy bien, pues, muy bien, este, yo aquí tengo una copia de un oficio que llegó por parte del maestro Sandoval, licenciado, donde nos habla de ese punto, pero yo creo que tú no lo puedes explicar. ¿Verdad? Ya, a ver, déjame su chaza, la verdad, se lo va a decir, en este punto, en este momento, en fin, aquí, quiero saber, ¿qué es lo que nos habla? Bueno, es que ahora... ¿Tú lo mando lo que le mande a vos? Sí, de hecho, el parión que pidió la presentación de a mí nada, no me llegó una copia, pero yo lo quise tomar, que por cierto tiene unas famintas de ortología. Por todas... Haciendo con S y con S Dice Por este medio los saludo y aquí conformo una nota publicada en redes sociales Facebook, Amigos de la Verdad, con fecha 13 de junio a las 11 Haciendo alusión con pituperios, calumnias y divamaciones a las difusiones de la Dirección de Arquicultura En los siguientes puntos Primero, el texto mencionado hace alusión a la desaparición y aparición del gusto del torero carnicerito Les informo que el mencionado gusto del torero carnicerito se encuentra en la exhibición En el mismo lugar, en el Museo Municipal, desde el 1 de octubre del 2015 hasta la fecha Se acuerdan de un gusto que viene colocado ahí donde se puso el monumento Entonces, en esta publicación puede ser hacer alusión de que normalmente está en esta pieza Y nos está informando el licenciado, por ejemplo, que está ahí en la exhibición En un momento, me recuerdo que la religión de la carnicerita ¿Por qué no se le da otro, o se le colocaba? ¿Sí o no está tu carnicerito? No, fue, fue, bueno, yo te comenté, y Beti, yo Beti también nos comentó Cuando se lo publicaba de la aventura, que porque, yo te decía Si van a, si van a, si van a, si van a, lo que nos trajeron que va de la, hacer, había un, un apartado, un cuarto de lo que era esto No, 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 una sala de exhibición con el nombre González, también se le dio, no sé Lo que ya les conoce, porque, pero, por espacio Por espacio O van a ir justo ahí, o sea, porque ese era el motivo, que de una vez Pues ya los tenemos, es que si no, la verdad, se nos va en planear y no en ejecutar Y, bueno, mi punto va a ir, a la parte de acá, porque ya abrió la carta Mi punto va a ir a ver, porque sí lo he dicho y lo he repetido a mi comisión Que cómo vamos a recuperar la casa de la comunidad Acomodernos, digo, el museo Ya, ahí hay oficinas de educación O sea, vamos poniendo la tarea de recuperar el museo Y que el museo siga siendo atractivo como museo Porque no es justo los baños ¿Te acuerdas, Miriam, que te dije, entra al baño, por favor Entra, por un minichal de cosas Para entrar a un baño de un museo No, sí, no, pero vos no te digas Yo por eso, ahorita, en mi punto baño Eso, recuerda, no, no estás tocando de una vez Sí, sí, son tres puntos los que vienen en lo que se publicó en esa página de Amigos de la Verdad, en ese perfil, entonces, pues aquí los voy a tocar, pero igual que queden asentados, yo también estoy de acuerdo que nosotros hemos tomado acuerdos, pero que, porque nosotros no somos ejecutivos, los ejecutivos son los que no llevan a cabo las cosas, entonces, pues a lo mejor vamos a tener que entrar a que no sea nuestra función, a... pero a ver, él por ejemplo ahí no puede correr, y no es que lo retienda, pero si ahí están las oficinas de Armanos Preciados, él qué puede hacer, pues él no puede decidir, yo creo que nosotros somos los que tenemos que decidir, que él se vaya, no se toque, a ver, la calle, pero ya, ahí, el museo, que sea el museo que haga, y ahí sí, nosotros como hacer una marcha, ¿sabes qué? ¿Ahora dónde encuentro espacio? No importa, no importa, no sé, pues no sé, miren, ustedes saben más, todo lo que hacemos, pero la verdad, somos oficinas y al museo que siguen, y estos años, o sea, que ahora sí, en el presupuesto del 2021, de la remodelación del museo, o sea, que ahora sí, que se haga lo que se tenga que hacer, o sea, que sea el nuevo proyecto, yo no, yo creo que, a lo mejor este año no recibimos tantas cosas, y no hacemos tantos cartas, ni no hacemos tantas cosas, pero que el dinero sí se vaya a un buen proyecto, y que le demos el museo como debe decir, un museo que valga la pena ir a visitar, y que él también así no se puede coger, o sea, si se quitan la mitad del espacio del museo, con oficinas que no son de nada importante, pues él tampoco, él no lo puede coger, o sea, si lo hemos dicho, si lo ponemos, pero él no puede decirle, vaya hacia otro lado, o sea, él no le van a hacer caso, ahora sí, aquí, nosotros somos quienes podemos decidir, y hace otra vacuna, que con la presidenta, que le pusieron otro espacio a educación, y mira, me encanta educación, o sea, no tiene nada, puede ir en el museo, la educación no es para quedarse en el museo, es para progresar. No, no es para el museo, es para que se lo veas, es para que se lo veas, es para que se lo veas, es para que se lo veas. En este sentido, el comentario mío me ha enfocado a lo siguiente. Lo correcto es que el director, porque no es correcto que nosotros sí seamos ejecutivos en unas partes y en otras partes no se valga. Lo correcto es que el director sí tenga un proyecto en su cabeza, sino que lo ayude a ver de qué forma toda la riqueza cultural que tiene de particular, la puede utilizar en todas las instalaciones de intermisión que tenemos. Que se olvide de que es como para depósito de guardería o de almacén. No, que ella tenga en mente todas las áreas que tiene el ejército de particular y que le dé una ubicación a cada uno de ellos. Para que ahora sí con su proyecto, nosotros como legislativos, como un secretario, se sabe decirle que mira, aquí tenemos cultura histórica, deportiva, agronómica, cultural, de cristera, de independencia, de revolución, de todo lo demás. Tenemos muchísimo. Queremos que le des cabida en este edificio a todas las áreas culturales de este pasado. Busca el espacio, yo les aseguro que les va a faltar lugar para recibir que lo que tienen. Pero el proyecto tiene que hacerlo como ejecutivo, como clientivo, y debe asesorarse por el consejo. Y tiene que enmarcarlo con nosotros el proyecto, con su justificación y con todas las áreas, y nosotros ahora sí. De repente perfeccionarlo, mejorarlo y decirse a quien hay que ejecutarlo. Y hay que ver de qué manera, los autoridades se requieran para que se realicen. Para que todos, en relación a que cuando ellos están en la administración también, pues que se ajusten a los proyectos también, y que no cualquier cosa lo harán para meter campeadores, para meter baños, pero no, no. Ese propio procedimiento tiene que ser como debe de hacerse. Yo propondría que si se le platique, que vea que hay un proyecto de utilización en todas las áreas del museo, en lo que es la cultura. Y que vea las áreas que hay que ir preocupadas con otras cosas que no son cultura, que son oficinas, que son lo que fuera. A ver de qué forma, luego abrir tu celebra, dónde se ubica, dónde se ubica, dónde se ubica, en lugares donde puedan estar como un museo. No como un área literalmente histórica o del museo. Entonces, yo creo que lo correcto es pedirle que haga un proyecto integral junto con él o el consejo, que nos presente darle un tiempo también, no que no haga muchos chicos, sino decirle, oye, necesitamos 30 días o 60 días para que hagas tu proyecto y no lo presentes, para que digas, que utilices todo tu cultural ahí en el edificio que tú quieres y no en el que forma que aquí ya conoces. Esa es mi opinión. Bien. Saluda. Acerca de eso, él me encontró de un proyecto que nos había practicado aquí, creo, hace más de un año. El proyecto de hacer la línea del tiempo, la historia, cronológicamente hablando, de Pati Plan, plasmarla ahí en el museo. Dice que tiene obras suficientes para completar la línea del tiempo en el museo. Le dije, maestro, pero es que no lo practicó hace un año, no más de un año. Pues sí, pero es que no es fácil. Primero tenemos un presupuesto a alguien especializado y nos salió un ojo de la cara, entonces decidimos hacer un ojo. Me mostró un croquis. De cómo quedaría, cómo está en la sala. Y qué iría en la sala. Yo, mi opinión es que ya tienes ese croquis y ya sabes lo que va en la sala para hacer eso, en la línea del tiempo de Pati Plan, pues ya se debería estar haciendo. Pero yo sí le dije, le dije, qué tristeza que nos esté platicando de esto hace más de un año y va a determinar esta administración y nos quede votado. No, no, ya no estamos pidiendo de lo que ahora somos. Bueno, yo creo que me has dado apropiado, que en la siguiente nos aseguramos que está ahí. Yo le dije que hoy había sufición. Pero a la persona se entendió que era invitada a la sesión, así que son los municipiosos. A la persona se mandó de transporte. Sí, pero no tenía sufición, o sea, era lo que me interesa era que viniera. Sí, pero bueno, yo soy de lo que no teniendo proyectos, entonces es en la mente de que las seis comisiones van a tratar de... No, no, aquí están los documentos, no en todas las comisiones los sindicatos. Entonces probablemente no entendió que lo que hubiera escuchado. Yo estaba escuchado y sobre todo como dice, mi idea es que era el proyecto donde todo el museo, como dijo el doctor, donde todo el museo está ocupado, no nos faltan espacios para lo que vamos a hacer. Lo que estamos buscando, que loco. Eso es lo importante. Yo no había escuchado en algún momento que el hospital Jesús, que es de parte del alimento, es enorme. Eso podría ser de su museo. ¡Fablísimo! Sí. Ahí hay un conflicto, no sé si sabes. No se ha podido... Pero sí se puede estar. ¿Pero si quieres rescatar el que sí tiene? Porque sí tenemos. Ah, ok. Ok. Hay un conflicto muy... Es parte de países, o sea, todos que quieren, pero no se va a pasar nada. Y yo pienso que lo más importante es lograr para que en principio te interese ese tipo de cosas. Seguirá conmigo, o sea, no, yo no quiero, porque lo mío no es bonito que lo tuyo, pero tuyo es maravilloso, pero lo mío, y porque tú y tú, así lo vamos a lograr más. Bueno, pues yo, en el tema este... ¿Sí? ¿O qué tienes otro punto? Sí, bueno. Esto ya me queda... ¿Sí? El otro punto es... El segundo era sobre la cárcel psicológica, que ya lo discutimos, y, o sea, que también se hizo mención en este perfil, Amigos de la Verdad, y él informa que desde el 21 de enero del 2019 tenemos esa copia en el museo, ¿no? Ya discutimos, último, el tercero, que es también en el texto, trataba sobre la venta del libro, el habla de los actos de Jalisco. Por esta dirección, les informo que la dirección de Arte y Cultura y Picar no tiene ninguna injerencia en distribución y venta del libro mencionado, y al mismo tiempo notificarles que la dirección de Arte y Cultura se tienen 30 ejemplares de un orden de 50 libros que el colectivo, el tintero, donó a esta dirección en el acto de la presentación en la Casa de la Cultura el 25 de agosto de 2019, y como organización de Arte y Cultura pues no fue un proyecto normal. Bueno, yo le mandé a luz porque me llegó así como que un mensaje de que investigábamos esto, que los reticores teníamos que ponernos a usar porque había tenido el promedio, se lo gustaban, eso es el dinero de esos ejemplares que en realidad sí son muchos ejemplares que se han distribuido y me dio la tarea de investigarlo antes de que lo subí. Bueno, pues esta es una obra que concursó, concursaron varias gentes, no nada más, por eso se llama de los saltos, no nada más de Picar y Plan, pero la coordinadora la que les corrige, la que les orienta a ese grupo de personas se llama copiladora, fue la creadora copiladora y autora del citado libro, ella dice, en una réplica de ahí, como se contesta, ella dice que, y yo me tocó ir a la inauguración y la conozco, y yo no sabía realmente de qué se trataba hasta después de un rato me cayó el 20 de lo que se trataba, pues le pregunté y es un recurso federal que se hizo en la inauguración, es un recurso federal que se hace y que ellos lo único que tienen que hacer es decir, ya se impugnieron, ya se hizo y a tantos lugares se dirigieron que la cantidad de lo que está el gobierno federal se llama pacmine, o sea, no quiere meterse a los trabajos en paz, bueno, se han incrementado a lo que es ahorita de los trabajos en paz, es un concurso que ellos ganaron, son muchos escritores, se divina la cantidad de libros entre los escritores y que dan un fondo de libros para lo que designar él la que las coordina y ella dio a bien que en cada lugar donde iban y él a presentar su libro donaran una cantidad de libros con la idea de que los vendieran y con eso pudieran pues, uno, regalar un libro y lo lee cuando te cuesta por lo menos por curiosidad lo lee este libro lo donó ahí está hablando 50 libros y vendieron 20 en el museo y ella dice aquí que ella misma compraron algunas flanjas o algo que no teníamos en el museo para eliminar ¿no? y entonces que les demuestra que ellos no tienen más que demostrar al gobierno federal ¿cómo es el procedimiento? a nosotros no porque aquí decía que los editores viéramos que pasara con esto ¿no? a nosotros no porque esto es federal en Guadalajara demostró qué es lo que había hecho cómo se había desbundido su publicidad y allá donde siempre no toda la relación que lo que vendió lo que puso lo que y cada uno de los que escribieron que les dieran una cantidad también estuvieran metiendo y quisieron hacer otro tiraje de los santos pero eso ya es lo que cada quien decide hacer con lo que le tocó de su edad lo que sí les digo es que han puesto en alto el nombre de los artículos en este libro porque hicieron una ruta de ir a promocionar individualmente los dichos no recuerdan que los quieran hablar para afuera entonces hasta general yo quiero la negociación y yo compro el libro que mi papá compró porque la verdad son unos bichos y son refranes y cosas de lo que hablaran la gente y es tan interesante y aparte te despierta mucho a lo que viste de chico la verdad que está bueno bueno pues el libro la única finalidad es que si pides de lujo los puedes vender pero no para que se atendieran la norma dice que si pides de lujo pero los puedes vender para volver a asistir porque por el gobierno sí entonces bueno porque cada mina que ha dado todo esto te lo había mandado porque sí me llamó la atención que era que lo no poníamos atención a esto pero yo quiero aclarar una cosa muy importante es la persona que estuvo escribiendo acerca de esto y que estuvo diciendo que los regidores no 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 bueno es es ella solamente ella es la persona porque nosotros hasta donde yo sé ninguno de nosotros de la comisión de esta comisión pedimos cuentas ni a la coordinadora de esta obra ni a este proyecto ni a ni al director del museo nosotros no no cuestionamos por lo menos yo yo nunca cuestioné qué se había hecho con el dinero de estos libros ni hacia dónde se había ido si tenían derecho o no tenían derecho de disponer si si eran para lucrar jamás o sea a mí jamás se me ocurrió aquí nos compartieron el proyecto hace poco más de un año simplemente lo aprobamos y yo no volvía a compartir el tema y sin embargo yo recibí un escrito un tanto duro este señalando de cosas que yo no he hecho si que queden bien claros que que este escrito que que molesta a estas personas tanto al director del museo de arquitectura como como a todos que nos tocan pero este no tenemos nada que ver nosotros con este escrito yo después perdón ahorita porque yo te dije que nosotros lo habíamos aprobado nosotros no lo aprobamos es que eso es lo que me diera tarea nada más nos notificaron que esto fue con un trabajo que se va a ir a cabo que no tenía nada que ver que era para reírse yo sí me confundí pensando que nosotros lo habíamos aprobado estuve buscando en todas las comisiones que acuerdas que me dijiste pues entonces buscaba en las comisiones digo en la sesión ni nada y entonces la verdad es que dígan déjame ver que no nosotros no lo habíamos aprobado nada más y lo ha aquí nos informó de esto que iba a pasar pero eso se llama tarde o si alguien quiere investigar se llama tarde es una obra federal y es solamente eso que o sea realmente es un premio de paz y eso está muchísimo y lo han discutido como te dice entonces creo que esto nos corresponde a comprar el único que nos correspondería sería agradecer que te acercan un plan resaltó por este tipo de obras y que hay que felicitar a la gente y a mí sí me gustaría que si podemos conseguir yo sí tengo el libro pero que cada uno lea para que sepan de qué es por qué cuantos cambios tan sonados libros porque fueran a toda la región de los altos en Guadalajara si les he escrito el libro si es algo que nos está deteniendo nos está haciendo las cosas pero por qué no nos dejemos incluso no nosotros nos quisieron que el amor es un un tema nuevo por eso a los reclusorios a las bibliotecas públicas o sea eso es promover la cultura la lectura a los reclusorios o sea eso es donde me refiero ellas pueden para promoverla yo creo que ahí sí yo lo que les quiero hacer mención es que bueno esto es un medio de comunicación lo que todo no tiene acceso a mí siempre me ha parecido que alguien que denuncie algo y no da una cara pues no tiene todo el respeto entonces simplemente el maestro lo que está haciendo es les informo de lo que nos está atacando y esta es la situación y séparlo y para que tengamos herramientas para conquistar y defender el trabajo y el y el y el y el y el entonces bien pero gracias por toda la información que me va a dar la historia y este ya tenemos conocimiento pues de estos asuntos que nos vamos a tratar algunos la carta y lo del momento con el maestro aquí de la entrevista muy bien y lo de recuperar sí 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 vamos a construir los cinco realizaron un acuerdo de tentativos infinitos para el presidente el cual se exhorta a los municipios el prometido del COVID-19 es el año de evento a celebrar el pasado 23 de abril sobre lectura de interacciones públicas y se realiza de manera legal con el que promover nuestro acordamiento muchas gracias voy a ser bien breve este turno sale en la sesión de evento anterior que fue el 12 de junio y este obviamente el exoacto era para el 23 de abril por la contingencia pues se suspendió pero entonces nos están pidiendo que lo retomemos que busquemos la manera de llevar a cabo esta promoción de la lectura claro yo les digo esto salió el 12 de junio en el estado y nos llega aquí el 19 de junio entonces lo vemos hasta el 12 de junio es el subentimiento y nos está llegando el turno la licenciada Irma Irma de Anta Prisa es la que firma este exhorto y ella nos da una exposición de todos los motivos por los que hay que promover la lectura pues está interesante pues es una explicación de todo lo que nos sirve de cómo podemos mejorar nuestra escritura cómo podemos evitar el estrés cómo podemos tener una memoria que capte las cosas a largo plazo y nos habla además no tiene costo porque si tú recorres a una biblioteca pública pues te prestan el libro o sea ni siquiera tienes que comprarlo entonces está muy interesante todo eso y lo que nos pide ella es que como no se pudo llevar a cabo en ese tiempo que si podemos programar una actividad donde presentemos la lectura a nivel municipal pero así en escuelas en donde podamos si es en un espacio público claro que con los requerimientos de la pandemia se lleva a cabo y nos habla de por qué el 23 de abril y nos dice que es un fecha de función de escritores como Miguel Salvador de Saavedria William Shakespeare el inca Garcilaso de la Vega y son fechas también que coinciden con el nacimiento de otros autores como Pablo Trump Vladimir Nabokov Joseph Plan y Manuel Mejía Vallejo que fue el mencionado entonces que por eso tomaron la lectura es porque coinciden con fechas de nacimientos y de muertes de la lectura de convención porque puede tener la entrevista si no nos conviene en todos los días de nada pues es un ex-auto entonces obviamente pues yo ustedes lo escucharon en la sesión de invitamiento pues pero había que conocerlo aquí en la mesa de la comisión y yo creo que pues de la vez igual turnarlo a la Dirección de Cultura para que nos hagan un plan con un proyecto de difusión y promoción de delámetro 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 bueno el punto barrio incisual de acuerdo a lo que recabé la información es la primera manera de la carta de gallegos menciona el retomar que la carta es enrológica se ha recibido se propone que el licenciado Francisco Sandoval en conjunto con el Consejo de Cultura se insiste en hacer ya una forma y espacio para exhibir no es sino eso ya no es una forma y un espacio desde el punto se solicitará al licenciado Francisco Sandoval el informe del avance en la restricción de las culturas de los instituciones inciso C se enviará solicitud aquí se agrega que diría esto en un chato ante la presidencia que es lo que lo ven a mi señor doctor se enviará solicitud a la condición de administración para que analice el estado físico y el director médico para la dirección de educación y de ser posible esta sea ubicada no le pongas de ser posible para que se ha explicado porque tenemos bueno si le ponemos de ser posible nos van a decir no y es que la verdad te voy a decir una cosa pues a quien está ahorita ahí le acomoda ya no te sigue caminando ya no te sigue caminando y así o ya que lo cambie o sea como decía pero el museo que se acomoda bueno yo para esto bueno se va a ocurrir algo pero no pero es que esto sea nuestra misión que si tengamos el museo bonito ese es muy importante y de una vez que ahí en puntos varios en ese mismo punto que de una vez en el proyecto de cultura de lo que nos va a presentar para entre ya como metría cada uno de las de las áreas del museo de los espacios o ese sería directamente pues yo creo que sería todo cuando hablamos de un proyecto de de remodelación del museo de la adecuación pues sería también eso ¿cómo va a quedar cada situación? ¿cómo quedaría para presionar más? o sea los necesita porque aquí en esta en esta que está de educación voy a meter esto esto es para la administración que no tiene que ser directamente a la administración a la hora de presentar porque esto lo estamos haciendo a la administración y tenemos que servir sí creo que ya la segunda vez se lo pedimos eso lo que hemos pedido no recuerdas y no se tomó y no se tomó entonces nada más para decirlo y llevándote a este tomado y nadie no lo pega ¿no? sí se va a pedir el proyecto administrado francisco también para mí para que veamos el otro punto lo que hemos pedido es una carta que desde su personal y su cultura cambiaron a gente ¿sí? ¿qué era lo que hiciste? no, a ver estaba Cristi de Alba como coordinadora de patrimonio cultural cosa ahora es el licenciado o no sé mi origen el licenciado Carlos Alberto Ramírez González él viene a ocupar este lugar ¿sí? correcto pero yo mi comentario es en todo este tiempo no recibimos ni una sola vez un informe de actividades de nada del parte del cristiado y ahora viene a suplirla con su parte de su lugar esta persona pues decidimos saber en qué consiste este puesto bueno el nombre lo dice pero pues abarca muchísimo patrimonio cultural ¿qué abarca? o sea una relación ¿qué abarca el patrimonio cultural? ¿cuál es el patrimonio cultural? ¿qué abarca el patrimonio cultural? y luego este es el patrimonio ¿y qué vas a hacer tú con este patrimonio? ¿lo vas a interpretar? ¿lo vas a recortar? ¿lo vas a necesitar? ¿qué vas a dar mantenimiento? ¿cuáles son tus deberes? ¿tus labores? porque no sabemos ¿qué hizo? ¿o qué proyectos que daban? la persona anterior si hizo proyectos no lo sabemos aquí nunca se habló nada más nos la presentaron ¿a tu diario? ¿por qué eso les quiero decir? ¿por su presentación? no, permiso varios veces a ver Cristina de Arba hacía su labor que aunque ella tenía un área de patrimonio cultural siempre estuvo involucrada en las actividades de cultura junto con Edgar Alejandro y con el director yo fui a lo del punto de cruz y lo que hizo de ella o sea hizo un o sea algunos proyectos lo que directamente se nunca nos enteraron o sea eso tiene una bueno si no nos dan un uniforme o sea no no se usa darnos un uniforme a nosotros pero si lo solicitamos no lo dan claro entonces obviamente ella tiene que tuvo que haber llevado a cabo un acto de entrega y recepción entonces ahí hay un resultado entonces si gusta pues lo solicitamos a mí me gustaría saber porque yo voy a decir una cosa yo fui a varias cosas que ella organizó y a lo mejor no nos enteramos y luego llega otra y luego y luego no vamos a hacer el patrimonio cultural sí pero eso sí y no se va a ir tampoco porque entonces no te dejan hacer lo tuyo pero bueno a mí sí me gustaría que si lo entré porque sí sé que en ese aspecto ella fui a dos o tres cosas que me llegó a invitar a ella porque me la encontré ¿no te gustaría ir a inaugurar este güey? a lo mejor lo que ha pasado es que conmigo un poco lo que hay ¿no? como decía que me hubiera dicho oigan para todos los de cultura porque voy a tener este evento voy a tener este otro y por ejemplo ese que organizó fue fui yo porque fue con algo de la mujer que lo terminó preparando Cristina era era yo te refiero que Cristina para ¿tú haces esto? no porque es que era por crearse desde la semana de la mujer eran papas del punto de cruz y como la idea yo se la pasé a Mónica porque era muy benérico de la mujer pues como la mujer la feña aparte de sus labores porque eran de personas del campo aparte de sus labores del campo porque se vestía de campo la señora esta ya designada como hacía y como traía de todo también pues y sacaba obras y como la hacía según su estado de ánimo porque tenía tres, cuatro cien obras empezadas el chiste es de que a mí me llamó la atención la chica con Mónica y nos subió junto con Cristina se lo dijo a Cristina y se dijo eso es rescatar nuestro patrimonio lo que dejaban y Cristina lo tomó y ella lo organizó todo yo nada más fui porque bueno era una idea que era con el licenciado la mujer no porque yo no hubiera sido quien pero es interesante saber qué es y qué hace qué es nuestro patrimonio cultural qué entra en nuestro patrimonio cultural porque igual este sí o monumentos o ciertas piezas pero no yo no me he imaginado pero sí es cierto que es un patrimonio cultural todo eso esa artesanía es un patrimonio cultural ahora a mí más me interesa saber una relación de qué está considerado dentro del patrimonio cultural para ver qué podemos apuntar qué podemos acercar qué podemos hacer por este trabajo que nos pone interesante si me llamó la atención que la guitarra pero que yo sí había mis otros trabajos de ella pero como su hijo porque la guitarra no se la moviera yo no más bien es de las actividades que abarca patrimonio cultural y qué conlleva el patrimonio cultural sí que conlleva más con el fondo porque obviamente ella se puede llevar a la empresa donde quiera trabajar es más que donde que conlleva que conlleva si ves que ya hay avance o si están haciendo eso pero que ya no está que sea yo mi pregunta era ¿qué pasó ahí? porque si está en la misma actividad la renta se mueve o sea ese era como una carta así o sea si alguien ya da un caminito y está porque para agarrarle el rollo de lo que llevan el proyecto de lo que tienes empezado nosotros decía si no dejo proyectos empezados que se puedan a realizar igual bueno no sé si yo les puedo decir así simple quisiera pues ser una cuesta mejor bajo su perfil y ella lo tomó así decir por eso fue el cambio sí por mejorar sí ella mejor entonces entonces ese era el cambio de en cuanto a las actividades y qué conlleva el trabajo también es importante o sea dígame como una una pregunta que a mí se me hace o sea nada más saber porque hay otra que no 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 nada entonces eso es bueno y aquí en la policía y nosotros estemos enterados de todo para que no creamos que en su momento vamos a la moviamos porque no había nada José gracias ¿no? José sí gracias nos va a ser la pregunta concreta sería es que cada dependencia cada día tiene sus funciones en un manual de organización siempre se ponen cuáles son los objetivos de esa dependencia en este caso de esta de esta de esta y cuáles son las soluciones de desempeño y en eso va todo ahí se dice creo que tiene que rezar para que tampoco lo pongan a hacer cosas que no correspondan para agarrar otro tipo de actividad pues sí se va a pedir y este es el objetivo que tiene esta esta área de los desempeños y estas son las funciones que tiene que rezar y de repente se pone alguna relacionada a porque pueda surgir algo con alguna contingencia básicamente es eso o sea que funciona en la lista esta tendencia que hay que mirarles quedaron pendientes para darles y también como comisiones al teniente y sobre todo ver si esta persona nueva que sea reúne el perfil también porque lo importante es trabajar con perfiles en este caso y ya vimos ahorita por lo que nos comenta que el anterior no reunía a la mejor de su perfil que se acomodaba en la función al perfil más adecuado para quien tenía pero en este caso lo bueno siempre están los perfiles para darles ser importante en este caso también ver a lo mejor el currículum de esta persona para ver si reúne el perfil en este caso para estos puestos de córdobas funciones que realiza y a los trabajos que hay que concretar de repente hay varios clientes pero de repente el perfil no va a dar para hacerlo o a lo mejor de nada para hacer mucho más desconocemos pero en ese día hasta se puede explotar también el cambio que tiene de acuerdo al perfil de la persona siempre he dicho pues que en las tareas tiendes enseñarse con que experta en ese tema y así que el ayuntamiento no va a pagar le digo bien muchas gracias entonces entonces me informo de muchas cosas que desconocí si interesante bien entonces siendo las 14 horas con 44 minutos vamos a dar por terminar esta sesión número 17 de la comisión del indice de cultura muchísimas gracias a todos gracias y la próxima pues vamos a poder suceder muchas gracias